Hola Coría de tu canal musical, feliz y bendecido jueves para todos ustedes. Mi nombre es Raiza Álvarez y como ustedes saben no podemos dejar de olvidarnos los jueves de TVT, los jueves de música del ayer, música que recordamos. Por lo menos hoy yo quiero sacar a pasear a una que a mí me encanta su actitud porque a ella no le vale lo que diga la gente y me encanta porque es una mujer que ha pasado muchísimo desde muy pequeña, ha estado en la luz pública desde muy pequeña y es parte de una de las dinastías más grandes de la música del entretenimiento en México. No podemos dejar de hablar de Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán tiene un rock en español increíble que a mí me encanta. Si ustedes saben de ella, vayan a YouTube, busquen su canción favorita y póngala y vacilen con ella. Esto es un poquito del TVT de tu canal musical.